Buenos días, señor presidente, buenos días, compañeros de gabinete, medios de comunicación, invitados especiales. Doy informe sobre el regreso a la escuela de este presente ciclo escolar. Tenemos en lo que se refiere a escuelas abiertas, 169 mil 864 escuelas. En lo que se refiere a alumnos, tenemos una población de 18 millones 290 mil 948. Y en lo referente a trabajadores de la educación, tenemos ahorita una población de un millón 508 mil 224. Si observamos estos 13 datos, nos damos cuenta que efectivamente y afortunadamente ha habido un aumento en cada semana, cada vez que está un informe hay afortunadamente un aumento de participación. Y esto efectivamente es gracias a la participación de la comunidad escolar, a la cual aprovecho precisamente para agradecerles a los padres de familia, a las autoridades educativas, a los maestros, a los que son los gobiernos, tres órdenes de gobierno. Vamos a seguir con los protocolos, que es lo que nos ha dado precisamente esa gran oportunidad de que se pueda tener esos resultados, que todavía seguimos por más. Y aprovecho también para en nombre del sector educativo, felicitar y agradecer a todo el sector salud, a nuestros médicos, que siempre lo hemos hecho, muchísimas gracias, porque efectivamente esa colaboración y ese trabajo en equipo que tanto nos ha solicitado nuestro gobierno federal a través del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho posible que tanto Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, ha hecho posible que podamos llegar a estos resultados. Sería cuantos, señor presidente. Muchas gracias. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.